Muy buenas. Hoy no tengo un saludo en especial, solo les quiero desear un muy buen día por estar aquí, ya que hoy toca un video que me viene desde el corazón. Ya que oficialmente Five Nights at Freddy's cumple 10 años, algo muy bizarro si te lo pones a pensar. Varios de la audiencia estaban cursando el secundario o incluso algunos apenas empezaban la primaria por el 2014. Y aún así esta saga que muchos pensábamos que iba a acabar más pronto que tarde, logró reinventarse para mantenerse fresca aún con su enorme cantidad de títulos para ser una hip relativamente reciente. Y hoy quería hacerle tributo a una de las franquicias que cambió mi vida para bien, la cual me llevó a que este canal fuera lo que es hoy en día y lo que será a futuro. La mejor forma de arrancar con todo esto es por el mero principio, pero no de la franquicia, sino de como conocí Five Nights at Freddy's. No me quiero hacer el único aquí, a mi también me salieron los videos de Fernando Germana ya hace 10 años. Pero no me interesó al 100% Five Nights at Freddy's hasta que me salió la miniatura del trailer del segundo juego, ese conejo animatrónico me había llamado demasiado la atención, gracias a su diseño tan colorido para ser de un juego de terror. Es por eso que le tengo un cariño a Toy Bonnie, a tal punto que fue mi avatar en mis primeros años dentro del fandom, ya que fue el primer que conocí realmente. Tras vencer ese miedo que tenía de ver cualquier cosa relacionada con el terror, no me pueden culpar, antes pensaba que FNAF era un survival horror como un Resident Evil, hasta que finalmente me adentré a ver el trailer de FNAF 2. Entre la música, los geniales animatrónicos y la jugabilidad, me atraparon completamente. Aunque aún no tenía siquiera un buen teléfono para correr el de FNAF 2, por lo que no lo pude jugar hasta mucho después. Pero si pude empezar a ver videos relacionados con el tema, entre ellos conocí mi primera canción de FNAF, por más quemada que esté, conocí la de The Living Tombstone gracias a este video de Sheppie King. El cual aún tengo grabado a fuego en mis ojos, no me podía creer el temazo que estaba escuchando. Es así que conocí It's Be So Long del mismo artista, este y Calm por sus diálogos chistosos, o las geniales composiciones de aviators. Es así que me declaré fan de FNAF y empecé a ver qué tal su historia, gracias a los videos de enorme calidad de Radical Daysur, en específico uno de 50 minutos, hablando de la historia de FNAF 2 sobre si era precuela o secuela, uno de los más grandes clásicos de la comunidad pese a que esté desactualizado por obvios motivos. El lore de la franquicia, te guste o no en la actualidad, es lo que hizo que cientos de miles se empezarán a enganchar a este fenómeno. Ya que la jugabilidad de los primeros juegos no era la gran cosa, pero si era algo fresco en comparación de otros títulos de terror que andaban de moda como Slenderman, Outlast y Amnesia. Eso junto a la anteriormente mencionada historia, y también por el contenido de gran calidad de los fans, lograron armar un fenómeno que ni Scott Cawthon se esperaba. Sobre el contenido de fans, aquí hubo una gran explosión. Desde canciones originales, hasta las primeras animaciones con los infames modelos Splinks, que eran en su mayoría animaciones chistosas ya que, no podías hacer cosas realmente serias con estos modelos. A los cuales les dediqué un video por cierto. Y también surgieron artistas muy reconocidos como Rebornica y sus cómics que hacían situaciones chistosas con los personajes. Y Polar Ver con sus versiones bien anime de los animatrónicos. No sé si sepan pero, en esa época habían controversias con este estilo de diseños, por no respetar el horror de la saga, polémica muy boba porque literal no te afecta en nada que hagan cosas así con los personajes, vive y deja vivir. Toda esta explosión ocurría mientras Scott estaba empezando a mostrar adelantos de FNAF 3, con este misterioso animatrónico dorado que muchos pensaron que era el tipo del teléfono encerrado en Golden Freddy, hasta le llegaron a hacer un fangame a esa cosa. Y también empezaron a surgir los primeros hoax, que son básicamente falsificaciones que se hacían pasar por reales. Rumores como Sugar el Gato, o Freddy Land empezaron a subir como la espuma y el fandom como era ingenuo, se tragaba cualquier cosa como FNAF 3 fanmade y decían que era el juego auténtico. Cuando era un híbrido de FNAF 1 y 2, y no uno particularmente bueno, la cosa empezó a irse de las manos cuando un hacker logró filtrar la demo de FNAF 3, y Scott por esto mismo decidió cancelar el juego. Finalmente, teníamos FNAF 3 y, oh sí, Scott hizo la primera trolleada al fandom con una reskin de su viejo juego llamado Don't Press the Pause Button. Este chiste fue bastante creativo, y gracias a su eficiencia, Scott sacaría más cosas así a futuro. La cosa es que al poco tiempo sacaría FNAF 3, yo recuerdo estar viendo el juego en su lanzamiento recostado en mi cama en una noche fría y lluviosa, y también que me dejó el chiste cuando salí Fandom Balloon Boy, sí, me daba miedo cualquier cosa en ese entonces. Y aquí la época dorada de FNAF empezó a decaer durísimo, ya que el juego no fue particularmente bueno, teniendo varios fallos de diseño y una historia muy críptica. Aunque también salieron de las mejores canciones de FNAF como Our Little Horror Story, Justana Traxon y mi favorita de todas, Salvage que es el beat de FNAF. Aunque ni eso logró salvar la decadencia que tendría el fandom con varios artistas retirándose por estas épocas, pero por suerte empezaron a surgir otras figuras como los Pins, que hacían animaciones de FNAF que envejecieron para el horto la mayoría. Entre ellos estaba el hoy reconocido desarrollador Nixon, creador de The E.O.J. Creison. El cual en sus inicios hacía animaciones bobas de FNAF, tremenda evolución. Varios pensaban que FNAF 3 acabaría con la saga, pero Scott nos sorprendió con este sensacional teaser de Nightmare Freddy junto a un 4. En su día varios pensaban que esta era una versión mutada de Springtrap, un pensamiento bobo pero en ese entonces nada lo era. De esta etapa lo mejor que recuerdo es que empezaron a salir un montón de versiones de los Nightmare, hechas por fans de sus animatrónicos preferidos, y además del misterio que había alrededor del 87. Ya que en cada teaser se especulaba con quien fue el candidato de la mordida del 87, cosa que Scott terminó cambiando o fue todo un engaño, ya que lo que presenciamos en el juego final fue la mordida del 83. Que hablando de eso, recuerdan cuando el juego salió y la historia era tan confusa, que legítimamente muchos se rindieron porque era legítimamente indescifrable con las pocas pistas y la cantidad de interpretaciones que podías hacer. El juego parecía completamente desconectado de los demás, pareciendo el inicio de una trilogía más que el cierre de una saga como se nos mostró en el primer teaser. Además de que en su tiempo el juego fue criticado por haber recurrido a hacer a los animatrónicos pesadillas y el hecho de no tener cámaras, cosa irónica porque es lo que hace fresco al juego comparado con los tres anteriores. Tras el lanzamiento del título, obtuvimos esta imagen que decía el fin, dándonos a entender que todo esto había terminado. Y el hecho de que Scott haya hecho la icónica imagen de gracias, daba a entender que de verdad FNAF había terminado con un gran bache argumental. Por supuesto Nate tenía que sacar un temazo llamado de finale, para cerrar con broche de oro esta etapa del fandom. Pero claro, esto no había terminado, aún quedaba el DLC de Halloween el cual esperábamos que nos dé respuestas, pero solo fue un pack de texturas gratuito y ni siquiera cambiaron a todos los animatrónicos. Pero por supuesto, algo más tenía que haber, ya que Scott actualizó su página con este endoesqueleto adorable. Quizá era señal de un próximo animatrónico de un juego, o una nueva actualización. Pero todos sabemos que esta imagen terminó siendo esta, Five Nights at Freddy's World, ya por esos momentos me estaba creando mi canal, y empezaría a postear teasers de un fan game, que jamás hice acerca de un conejo rojo y su banda hechos en paint. Juegos que nunca hice por el simple hecho de que no sabía programar, y nunca entendí muy bien el click team, quizá porque no le quise echar coco en esos momentos. Y de ahí empecé a hacer mis primeras amistades, gracias a que un viejo amigo llamado Golden Fox me invitó a hablar por Angos, de ahí todo cambió para siempre para mí. Ya que de ahí hice mis primeros ciberamigos. Y hasta conocí a la que fue mi primera pareja que hasta llegué a conocer. Ese es el tercer motivo que me hizo amar esta saga, el primero ya sabrán que es porque amo los juegos aún con sus defectos, el segundo es por el contenido de los fans. Y el tercero es porque me permitió conocer a muchas personas, buenas y malas, aquellos con los que seguí, y otros con los que tomamos diferentes caminos. Digan lo que quieran del fandom, a veces me resulta castroso. Pero hay muchísimas personas maravillosas aquí dentro que valen completamente la pena apoyar. El álbum está compuesto de 10 canciones, las cuales cuidadosamente he creado para representar diferentes aspectos de la evolución de FNAF, la comunidad y la historia del juego, a través de estos 10 largos años. La portada del álbum representa lo que puede hacer esta maravillosa comunidad, pues un montón de artistas aportan sus dibujos a la misma, al igual que múltiples han colaborado con animaciones para los venideros vídeos musicales, o han aportado en la realización de las canciones. Suscríbanse al canal donde se subirá el álbum, de lo que está, aquí ya empezó la cuenta regresiva del lanzamiento y de este décimo aniversario de FNAF. Se hará fiesta subiendo canción tras canción del 8 de agosto actualmente, mi país Venezuela está en plena guerra civil, por lo que el plan de sacar el álbum en estas fechas queda cancelado. La vaina está fea, y no podré celebrar con ustedes el 8 de agosto, por obvias razones. Igual sacaré una canción el 8 de agosto, la que lleva el mismo nombre del álbum, pues es una fecha especial y le prometí a mucha gente hacer algo para esa fecha. El álbum saldrá luego, semanas luego, o quizás al mes, pero de momento no tengo otra cosa en mente que mi país y mi gente. Este vídeo lo había editando antes de que todo esto pasase, disculpen este corte tan brusco. La música que han estado escuchando de fondo es parte del álbum, y pues, si les interesa participar de alguna forma, pueden contactarme por Twitter, arrobatelovesta. Gracias Bani, por darme este pequeño espacio en tu vídeo, y gracias a todos los que han ayudado a que este pequeño proyecto se haya vuelto realidad. Viva, el arte independiente. Me refiero, chau, 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 chau. Volviendo al tema, por esta era empecé a ver contenido de creadores hispanohablantes, que se dedicaban o no enteramente a Five Nights at Freddy's. Ya sean Lechu, Seyen Dust, Sabino69 cuando hacía vídeos crudos, y joder que me daba gracia ver a Deimos en sus inicios. Hasta vi los YouTube Puts que hizo reino sobre estos vídeos. Es así que poco a poco me motivé a realizar vídeos en un canal llamado Toy Bonnie Reviews, que por su bien no se los recomiendo, eran vídeos todos pendejos de un niño de 13 con muy mala edición y argumentos. Fuera de esa primera tanda de vídeos, no intenté hacer vídeos de forma seria hasta 2016, así que no tengo mucho que decir de mi etapa de creador de contenido aquí. Lo que sí tengo que comentar es, que FNAF World fue un fracaso en todo sentido. Ya que no solo Scott entregó el juego con gráficos en dos dimensiones, cuando en el trailer prometía unos tridimensionales, cosa algo fea a decir verdad porque recordemos que este juego era de pago en su día. Fue mal recibido por sus malas mecánicas y por infantilizar la saga. Recordemos que en la era clásica FNAF era considerado mucho más oscuro de lo que en realidad era, y aún los fans no estaban listos para un spin-off así. Scott intentó compensar haciendo el juego completamente gratuito y haciendo el overworld tridimensional en tan solo una semana, utilizando obviamente muchos assets de sus juegos viejos, pero ni eso repuntó FNAF World. Si bien su segunda actualización fue mejor recibida al cambiar la jugabilidad drásticamente y dar personajes absurdamente rotos, no alcanzó para hacer del juego algo muy destacable. Es entonces que inició una etapa extraña para la saga, con un futuro incierto, de a poco me fue dejando de interesar FNAF como tal, solo jugaba los fagains como Five Nights at Candice o alguno random que me encontrase por allí. Pensé que la saga estaba finalizada tras la segunda actualización, al menos hasta que llegó este extraño teaser que no decía mucho. El cual terminó siendo esta extraña imagen anunciando Sister Location, que si bien me llamó al principio, lo cierto es que mi desinterés por la saga era mucho más grande y solo por mis amigos me estaba enterando de lo que ocurría. Joder que ni el tráiler del juego me logró atraer, estaba simplemente neutral. Hasta que llegó el juego y me lo empecé a ver a escondidas en el baño de la escuela, definitivamente quería probarlo apenas pudiese. Así que llegué a mi casa, busqué en la siempre confiable tienda llamada Mediafire y descargué el título, el cual es muy importante para mí porque es el juego que revivieron mis ganas de hablar de FNAF. Si bien Sister Location tiene sus grandes peros, lo cierto es que la primera vez que lo jugué me encantó. Los personajes al fin podían hablar y eso permitió que obtengamos una mejor narrativa, siendo la más destacable Baby al ser el primer villano con voz y rostro en la saga. Además de que el tener una buena historia que progresaba noche tras noche me gustó muchísimo. De este juego extraje a Funtime Foxy para ser el avatar oficial del canal, también en parte porque en el chat de amigos en el que estaba me recomendaron usar un personaje más original para mi canal, entonces la tomé y hasta el día de hoy aparece de vez en cuando. De no ser por este juego, quizá no tendría hoy en día lo que es Funtime Encore Paradise, no solo por el nombre. Que lo cree mezclando la palabra Funtime con la canción Paradise de Coldplay y le puse el Encore. Por los asistentes y también para darle formalidad, a día de hoy me arrepiento de las siglas que forman mi canal. De ahí empecé a subir diversos contenidos, como los Lollbitversus y lo que me hizo un poco más reconocido, los tops. Yo pensaba que esto iba a ser un hobby que iba a dejar en 2020 para enfocarme en los estudios al 100%, por supuesto que mi mente estaba exagerando con cuánto tiempo iba a absorberme los estudios y que no era el final del canal. Por algo subía con suerte 15 vídeos por año antes del 2023, pero fue justo ese año que me quise tomar las cosas más en serio, viendo que esta franquicia no tiene pinta de acabar pronto y que puedo vivir del mismo a día de hoy, pero nos estamos adelantando. Sister Location fue un gran éxito, pero no fue el bombazo mediático de los anteriores juegos. Y mucho menos lo fue su segunda actualización que agregó la que es probablemente la mejor Custom Night de la saga, al ser algo creado enteramente de cero con sus mecánicas propias. Aún así, Scott iría inmediatamente a crear el próximo FNAF, en el cual nos bombardearía de noticias y... Hubo casi un año de apagón, siendo probablemente la época con más sequía de contenido de FNAF, apenas habiendo temas de que hablaron novedades de la saga. Yo recuerdo bien que en esa época me dedicaba a hablar más que nada de Faheins de vez en cuando, porque literal no había nada oficial, lo único que hubo es que supuestamente Scott canceló el juego en favor de un Tycoon de pizzas, cosa que no se creyó literalmente nadie. Pero eso sí, tuvimos varios temazos de Sister Location como los de Dia Haines, Nate Nunca Fallando y también Iainas For A Bite, que es el tema más pegajoso jamás creado. Algo a destacar de esta era es que no pasó casi nada interesante, fuera del lanzamiento de uno que otro Faheim o canción, literal fue un periodo bastante seco. Hasta que llegó Pizzería Simulator de la Nada antes que terminase el año. Siendo un juego bastante grande, con varios finales, dos tipos de jugabilidad, uno de los peores rediseños de la historia en forma de Scrap Trap, y que cerró la historia de forma satisfactoria. Pese a que al fandom le costó bastante entender que el protagonista no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, la mayoría pensó que este fue el cierre definitivo. Aunque yo todo pendejo pensaba que esto era una demo porque creía firmemente que este era un juego bait, pero se me pasó lo pendejo al poco tiempo. Y pudo haber sido el gran final, hasta que Scott vino a hacer magia con la Ultimate Custom Night, dejando a una gran mayoría contentos por el gran factor de rejugabilidad que tiene por su forma de progresión al ir preparándote para el reto supremo que es el 50-20. De ahí me puse algo mal pensando que este era el fin, que todo había acabado y FNAF iba a quedar como una saga querida por el internet. Pero aún con FNAF finalizado, empecé a ver todo lo que había ganado. Llegué a tener un canal pequeño pero medianamente exitoso, empezaron a surgir varios FNAF tubers en esa época y varios se inspiraron de mí, cuando me dicen eso me llena por dentro. Ya que siento que esto vale la pena, el hacer feliz a alguien más, más allá del dinero que es un claro motivo. El entretener está a la tope de las prioridades para mí. Pero es entonces que Scott se sacó de la manga que iba a publicar una serie de libros llamada Los Fazbear's Fries, un juego de realidad aumentada llamado Special Delivery y finalmente un nuevo juego en realidad virtual llamado Help Wanted. Desde ese momento supe que FNAF le quedaba un buen rato de vida, y lo que lo reafirmó fue la resurrección del proyecto de una película que desde 2015 andaba estancado, junto a la iniciativa del fanverse en donde 5 de los mejores proyectos de la comunidad tendrían el presupuesto para hacer nuevas entregas y vender sus juegos. Desde el 2020 Five Nights at Freddy's como franquicia no ha parado y está en su mejor momento. Qué loco haber pensado que esta saga acabaría en dos ocasiones, sólo para que Scott me cierre la boca con más contenido que en su mayoría suele ser de buena calidad. Y me alegro que anden experimentando tanto con las mecánicas y tipos de juego, haciendo de esta saga algo cada vez más fresco que se puede adaptar a casi cualquier género. El ver a FNAF con libros, una película y juegos de gran presupuesto es algo que a mi yo de 14 años jamás hubiese creído. Es gracias al gran trabajo de los desarrolladores, junto a este gran y creativo fandom que esta saga es lo que es. Desde los grandes artistas, animadores, programadores o escritores. Han hecho una de las IPs de mi vida que me ha traído amores, amistades, experiencias, dolores y frustraciones. Pero saben que, no me arrepiento de haberme metido a esta saga. Así que Scott, muchas gracias por haber creado Five Nights at Freddy's. Y a Steel Wool por hacer grandes ideas con la saga. A mis amigos por darme apoyo y alegrías. A mi novia por hacerme feliz en mis días más oscuros. Y sobre todo, gracias a ti por apoyarme y permitirme quedarme un día más en tu pantalla. Salud y por otros 10 años más. Salud y por otros 10 años más.